Estamos con José Manuel Reigoza, cuarto regidor, presidente de la Comisión de Deportes. Estábamos hablando hace justo unos minutos sobre cómo están las canchas en Matamoros, las canchas deportivas. Mira, las canchas deportivas del municipio de aquí de Matamoros, estamos trabajando al 100%, tratando de reactivarlas, ya que después de hace ya cuatro años, que habíamos visto que no tenían las condiciones en las que ahora ya las estamos viendo, el gran trabajo que se está haciendo por parte de cada encargado de las áreas deportivas, y a partir de la coordinación que se le nombró a Pedro López, él está de coordinador de la alberca Chávez, pero igual hace un mes, un mes y medio, lo mucho, él se le dio esa oportunidad de que se hiciera cargo de las instalaciones deportivas, y se está trabajando en conjunto con la maestra Genoveva. ¿Cuántas unidades deportivas tenemos en Matamoros? Tenemos lo que son las canchas de la 18, tenemos las canchas de la 12, que es en la que nos falta ahorita activar y dar el recorrido y hacer el diagnóstico, porque es la que está más afectada, más dañada, las canchas de la 12. ¿12 qué? Es la 12 y... ¿Calisto de Ayala? Sí, creo que sí, en tal de los juzgados, esa es la que nos falta ahorita dar el diagnóstico bien para activarla, porque es la que tenemos más dañada, las canchas, el área de Cascaritas, el área de Esteros, canchas del cambio, las canchas de Esteros y las canchas de Cascaritas, ahorita dio un giro, un giro de 180, excelente, se están viendo ya los cambios que tenemos ahorita por parte, te digo, de cada encargado, Sandra, que es la encargada de Cascaritas. ¿Sandra qué? ¿No te acuerdas? Sandra, déjame... No, no, ahorita lo de lo de lo... Sí, pero sí, pueden darse un recorrido ahorita en el área de Cascaritas, ahorita ha habido un cambio excelente, un gran apoyo por parte de ella. Es que, gente, que hace rato me estaba acordando justamente del viejo olímpico, de las canchas de fútbol del olímpico, que dirigía el maestro Alfredo Méndez Vadillo, que cobraba por credenciales, por inscripción, por un montón de cosas y nunca... Yo creo que reportaron la presidencia tan así, que nos quitaron aquellas famosas canchas del olímpico y era bueno lo que se convirtió en una... No se miraba reflejado. Sí. Bueno, ahora lo que estamos trabajando en conjunto con cada uno de los encargados de cada área es que ellos están haciendo sus arreglos, sus modificaciones, tanto en el pasto, tanto en las porterías, en la tela ciclónica. Está quedando excelente. Ellos están haciendo sus aportaciones. Nosotros estamos encargados de que se lleven a cabo, regulándolos y checándolos, que se esté trabajando al 100. Igual en Esteros, con Ricardo Viveros. Ahí en esas áreas se colocaron baños. Tienen baños nuevos, tienen alumbrado excelente. Acaba de activar lo que es las canchas de básquetbol también, aparte del fútbol rápido. Y otras ligas que están participando ahí, de las cuales están aumentando al deporte y la activación al 100. Igual en las canchas del cambio. Canchas del cambio también. Ahí tenemos a varias gente. Tenemos de encargados, lo que son los administradores, por parte de nosotros, por parte del municipio, a Sergio Sárate. Sergio Sárate es el que está en las canchas del cambio. Igual, ahí tenemos gente administrativa de nosotros también que se encarga. Tenemos intendente que se encarga de la limpieza. Ahorita se le hicieron unas reparaciones por el torneo que fue de Interbarrios, que fue ahora estos días que participó el alcalde. Que fueron, en su proximidad no tengo la cuenta, pero fueron más de 30 equipos de diferentes colonias que todavía siguen el torneo, ahorita siguen participando los equipos. Los diagnósticos que están haciendo son de la malla ciclónica, la tubería, el piso, el alumbrado. O sea, la idea es que tengan baños bien hechos, instalaciones bien hechas, con todo lo que la liga genera de los equipos, que se invierte ahí mismo, para que las instalaciones estén en óptimas condiciones. Que sean dignas de que vayas tú con tu familia, con tus hijos, y que aproveches las instalaciones en que estén en buenas condiciones. Tenemos el módulo Santa María, tenemos el módulo Solidaridad. Módulo Solidaridad, ahí tenemos a Josué Hernández, que va a tomar ahorita lo que es el área de deporte en ese módulo. Fuimos en la reunión ahora en estos días pasados, con mucha gente, varias gente deportista, que va a activar ahí el deporte, lo que es en box, lo que es básquetbol, lo que es voleibol, e inclusivo vamos a tratar de fomentar ahí el ajedrez, de que se practique el ajedrez, porque así tenemos espacio suficiente. Y la mayoría de las personas que se acercaron con nosotros traen muchas ganas, mucho amor por el deporte. Vamos a tratar de que la misma colonia sea parte, y también que las canchas también, como es de ir de la colonia, ellos también tengan los mismos derechos, de ir a participar en los torneos, en las retas que se vaya haciendo ahí. Y Josué Hernández, que es el que está ahorita ahí, de coordinador de deportes, que va a quedar, excelente trabajo está haciendo el muchacho. Y en Santa María también, en Santa María vamos a hacer algunos cambios, de lo que son los baños, ahorita estamos trabajando en ellos, de que tienen en otras condiciones. Hay ligas también ya jugando ahí, las mismas personas de las ligas, ellos están apoyándonos, en que las instalaciones se mantengan en otras condiciones. Muy bien, muchas gracias. Gracias a ti. Revista Vertical Periodismo que va a fondo